Y a propósito, las publicaciones en la cuenta de Twitter del ministro de la presidencia Gustavo Montalvo han alborotado el avispero en la juventud peledeísta. El viceministro de la juventud Milton Reyes aseguró que dentro de esa militancia no se le da paso al relevo, mientras que otros jóvenes expresan que continuarán luchando por sus espacios dentro de la organización. Se recuerda que entre los comentarios que hizo Gustavo Montalvo, dijo que el PLD debe reciclarse y mostrar caras nuevas en el 2020.